El Instituto Cervantes es una institución de Estado y debe encarnar el sentido democrático de la sociedad a la que representa y España en el respeto a la homosexualidad, a la singularidad, ha sido muy avanzada, de los países más avanzados del mundo. Por eso me llena de alegría saber que, mientras otros ámbitos han sido oscuros y han sometido a las personas en el Cervantes, ha sido posible visualizar la diferencia con los valores que se defienden en el Día del Orgullo, que son los valores que nos permiten convivir en libertad. Llevo 13 años trabajando en esta institución y la verdad es que he de destacar que es una casa de tolerancia en la que nunca he sentido el más mínimo atisbo de discriminación. Es también muy destacable que la administración española haya cambiado mucho las cosas y que seamos ahora un ejemplo de tolerancia y de una legislación moderna que, la verdad, ha cambiado muchísimo las cosas. Al estar ubicados en países tan diferentes, el respeto a los valores individuales debe ser objetivo prioritario en nuestro centro. Nuestras bibliotecas y aulas, nuestras actividades culturales y nuestros espacios de sociabilidad deben ser ámbitos de libertad en los que nuestras alumnas, alumnos y visitantes tengan acceso a lecturas sin censura, actividades sin condicionamientos ni prejuicios. Ese espíritu tiene que estar presente en nuestras vidas, cada día, porque tenemos la obligación moral y social de dar continuidad y acrecentar ese legado con responsabilidad e ilusión, con la mirada puesta en el mundo. Sobre todo en ese mundo donde todavía ser gay, lesbiana, transexual, es un delito. Ese mundo donde las personas no pueden amar libremente. Este día tiene que convertirse no solamente en un día de orgullo LGTB, sino en un día de orgullo mundial. A lo largo de mi vida he tenido parejas de ambos sesos. Hasta hace dos años compartía mi vida con una mujer, con la que he recorrido casi todos los países que os he mencionado antes. Y tengo que decir que haciendo bala al espíritu inusivo de Cervantes nunca hemos tenido ningún problema en el trabajo, ni con los compañeros, ni con los directivos, ni con las situaciones. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran familia tan dispersa y tan diversa. Y por ello, aprovecho esta ocasión para agradecer de corazón a todos y a todas los que en el Instituto Cervantes lo habéis hecho y lo seguís haciendo posible. Afortunadamente, disfrutamos de un espacio de tolerancia, de libertad, de diversidad, que ha costado el esfuerzo de muchísima gente. A nosotros nos compete, yo creo, protegerlo y utilizarlo. Y si lo utilizamos bailando, pues mejor que mejor. Feliz orgullo y feliz diversidad. La mayoría de las veces, hace años que hablo de revolución, hace años que sueño con la revolución. Entonces, el tema de este tema es muy reputado. También el nombre de Alexi ha venido a proporcionar diferentes recursos online para el intercompresidente. ¡Somos iguales! Desde Río de Janeiro, también queremos celebrar el Día del Orgullo Gay y sus manifestaciones artísticas. Elisa y Marcela, una historia de amor desgarradora. Feliz Día de la Diversidad, porque afortunadamente, el mundo es diverso. ¡Por un mundo diverso! ¡Suscríbete al canal!